Jogados Multifueros del Bolsón, Daniela Ávila y Miriam Williams son mamás de los chicos que concurren allí al Jardín 46. La problemática es la falta de porteros. ¿Qué pasó? ¿Se judicializó el tema? ¿Qué respuestas tuvieron hoy? Escuchamos. ...concretamente para que les repongan los porteros. En realidad no es una cuestión de porteros lo que tenemos en el jardín, sino lo que estamos pidiendo es un cargo de preceptoría. Mira, el jardín a partir del año 2014 se creó una sala nueva en el jardín y con la sala nueva se crearon los cargos de vicedirectora y los dos cargos de docentes de sala, ¿verdad? Junto con eso deberían haber venido los dos cargos de preceptoría, uno para el turno de la mañana y uno para el turno de la tarde. Que nunca llegaron finalmente. Exactamente. Entonces desde el 2014 los docentes y administrativos del jardín han presentado a través de notas y todos los recursos administrativos que tienen la solución y la regularización de esta situación y no han tenido ningún tipo de respuesta. Nosotros a partir del inicio de este año como padres presentamos una nota en el ministerio pidiendo que por favor se regularizara y crearan los cargos correspondientes. Ante la no respuesta del ministerio o la respuesta a medias del ministerio porque el ministerio resuelve que mandándonos docentes en tareas de readecuación solucionan la situación. Decidimos como padres presentar un recurso de amparo. ¿Los docentes con tareas de readecuación no pueden cumplir este cargo que están solicitando ustedes? Los docentes que están en tareas de readecuación están en tareas de readecuación por cuestiones de salud. En el caso de los docentes generalmente es problema de voz, problema de cintura. Eso les impide realizar el trabajo. Exactamente. Entonces ellos no pueden estar, la RT no les permite estar a cargo de una sala porque si no sería un docente más. Entonces como preceptor no puede quedar a cargo de una sala. Entonces no suple las tareas de los preceptores justamente. Es una gran ayuda y nosotros estamos sumamente agradecidas con las docentes que están en tareas de readecuación en el jardín porque son una gran ayuda a nivel administrativo y realmente todo el personal humano del jardín hace más de lo que debería hacer para ir supliendo estos faltantes. Finalmente, ¿con qué respuesta se va de aquí el juzgado? En este momento la jueza, bueno, pudimos aclararle varias instancias a men de lo que el ministerio le dice, porque ya les digo, el ministerio dice que esto ya está resuelto. Nosotros pudimos aclararle varios temas que quedaban en el tintero y en base a eso ella va a tomarse un tiempo para resolver y ya sacar una resolución sobre el recurso. Daniela, ¿ustedes esperaban una resolución el día de hoy y que no se dilate más la problemática? Sí, la verdad que los tiempos se han dilatado muchísimo y además de que la problemática lleva muchos años en el jardín, realmente esperábamos una respuesta. Creo que igual en el transcurso de la reunión fue mejorando porque a un principio fue como bastante negativa la imagen que nos quedaba y creo que al ir charlando y tomarnos toda esta hora y media de que ella conozca la realidad que nosotros vivimos día a día en el jardín, tanto padres, docentes y directivos, ella fue tomando conciencia de lo que representan estos dos cargos para nosotros y las cuestiones que se resolverían de fondo. ¿Sientes entonces que hubo un cambio en la actitud de la jueza? Sí, hubo un cambio bastante positivo, pero bueno, tendremos que esperar la resolución y hasta que no tengamos una resolución positiva no podemos decir que realmente tenemos una solución. ¿Hasta cuándo pueden esperar los chicos sin clase y ustedes como padres que les cambia toda la rutina? No, la verdad que bueno, los chicos sin clases es un tema de los porteros, pero nuestra cuestión es una cuestión más de fondo, que es un tema de preceptores, que no son suficientes para la demanda de niños que tenemos en el jardín y bueno, la verdad que esto se ha dilatado mucho tiempo ya y esperamos una respuesta en el transcurso de esta semana, nos dijeron que esperemos más o menos la semana que viene y veremos qué es lo que resuelve. Tenemos que presentar unos escritos, digamos, fundamentando todo lo que expusimos en la reunión y bueno, veremos que con todos esos argumentos que ella tiene pueda sacar una resolución de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.